y como que te vas con otro no puede ser no no espera pero no te puedes ir se va a ir con otro la vieja yo me voy a quitar no te puedes matar viejo huevo vaya a ser que me mate por tonto uuuhhhh hehehehehehehehehehe herces herces Fox